Hola mis hermanos y mis hermanas Hoy en el día de hoy vengo a hablarle de un hombre llamado Enoch Enoch todos sabemos que fue arrebatado a los cielos por el Señor y que no degustó la muerte Enoch vivió 365 años antes que el Señor se lo llevara Pero mire, Enoch le ocurrió un acontecimiento y no siempre caminó con el Señor Sino que a los 65 años de edad le ocurrió un suceso En Génesis 5 versículo 21 dice la escritura Enoch tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén Después del nacimiento de Matusalén Enoch anduvo fielmente con Dios 300 años más No sabemos el detonante preciso pero sí que sabemos que a raíz de que su hijo nació Ese nacimiento le sirvió para caminar 300 años con el Señor Según su escritura a las personas se nos exige, se nos da un requisito para poder entrar al reino de los cielos Y no es una opción, es el nuevo nacimiento Un religioso llamado Nicodemo que sabía la ley, un doctor de la ley, se le presenta al Señor Jesucristo Y el mismo Señor le dice estas palabras en Juan capítulo 3 versículo 3 De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios Dijo Jesús Necesitamos nacer del Espíritu Y miren si vamos a Efesios capítulo 2 versículo 13 en adelante Dice pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que antes estaban lejos Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo Solo por la sangre de Cristo tenemos entrada al reino de los cielos Y acaba en el versículo 14 de Efesios 2 Porque Cristo es nuestra paz Amén Muy bien hermanos Pero una vez nacido de nuevo Enoch estuvo 300 años con el Señor Andando fielmente ¿Cómo haría aquel hombre? Pues miren En Proverbios 3 versículo 5 y 6 dice la Escritura Confía en el Señor de todo tu corazón Y no en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él allenará tus sendas Los caminos que antes eran de piedras y montañosos Ahora se vuelven llanos y lisos Porque seguimos las pisadas de Cristo Gracias y paz hermanos Gracias